ya transmitir 321 ya está ya estamos en directo gente a ver vamos a ver cómo nos vemos acá está papá mira esa calidad papá mira esa calidad la cucha de tu vida amigo se acuerdan cuando como nos mirábamos antes mira esa calidad bob y amigo amigo ni ni siquiera yo sabía que la calidad se iba a ver tan potente a en facebook se ve puta súper bueno amigos bueno acá están los views a la cara arribita a izquierda lo pueden ver allá ya somos 700 personitas como esta gente de facebook es un placer que todos me conozcan mi nombre es el cañita y hoy día vamos a conquistar españolas en omegle así que todos compartiendo por favor compartiendo en todos compartiendo amigos de facebook compartir denle acá compartir y se viene lo subú se viene lo subú la gente ya está lo subú ahí está a la izquierda derecha pueden ver izquierda acá como puedo hacer acá supongo no bueno acá la esquina en la esquina izquierda arriba ahí se ven los viewers ya somos 133 personitas ya somos 133 personitas y las señoritas y señoritas ya están llegando como esta gente de mi corazón son la razón de mi inspiración y los amo con todo mi corazón choc choc bueno cómo están gentita cómo están preciosas a ver todas las señoritas ahí dejando un hola cómo están hola princesa cómo estás este digo ni chan no voy a decir o ni chan hola alison hola laura cómo estás preciosa hola gladys cómo estás mi amor hola cómo estás erica cómo estás jonathan guapo cómo estás ashley mi amor princesa cómo estás así es bilda cómo estás mi amor es bilda un saludito para todos los que están llegando la verdad que es un placer que todos estén acá presente en este hermoso directo es mi directo de presentación y vengo para poder saludarlos a todos ustedes porque son una hermosa comunidad la comunidad de facebook es una de las comunidades más grandes que tengo pero también una de las más bonitas y un poco raritas también por parte de alguna gente que sea loca bueno gente o chicas a ver chicas todos ustedes son hubo a espera voy a decir voy a poner esto por acá para que puedan ver los comentarios miren gente miren esto a ver chicas ustedes son fan de bts o no son fan de bts claro que sí son fan de bts gente estoy en directo por otro por otro por otra por otra app así se le dice bueno vengan al directo al link está fijado en la descripción ahí transmito todos los días a ver dónde están todas las armas donde están todas las armas miren gente van a ver cómo son armas ya ves mira cari mira mira que hay un armi encontremos un armi gente mire no pueden verlo bueno ya hay una armi hay otra armi hola mariela hola melisa cómo están todas las armas le voy a poner su música ya pero como se llama esa música como se llama esa música se llama así no gente va a acordar en por dos tengo que poner esto tiwis don't ya está esto va para ustedes hermosas esto va para ustedes mis amores un bailecito ahora sí ahora sí ahí va el real baile a ver antes de bailar todas las chicas por favor poniendo en el chat todas las señoritas digan quiénes son armis a ver para poder formar la comunidad más grande del mundo pienso ser el primer streamer en crear una comunidad de puras armas así que por favor todos juguen el chat de mi motivación ustedes no tweets ustedes no ustedes son una comunidad aparte amigos bueno ahí va a ver 321 ahí va a ver como mierda se baila hay Bueno, no me sale, no me sale, pero solo quería, quería afirmar que esta comunidad es de puras ARMYs. Bueno, ¿cómo están, bebitas y bebitos? Yo sé que todos ustedes son ARMYs. Así que el ARMY es una de las comunidades más grandes de todo el mundo. No sé si me podrían apoyar en mi directo que estoy transmitiendo en Twitch. Somos solo cinco personas, la verdad es que me siento muy triste, voy transmitiendo cinco horas y solo cinco personas me han visto. Así que estaría muy feliz si es que todos vienen a apoyarme en mi directo por el morado, bueno, por Twitch. Voy a fijar mi humilde canal y si es que vienen, la verdad es que estaría muy feliz. A ver ARMYs si me hacen llegar al menos a 100 personitas, por favor. Ahí fijo mi link, gracias. A ver, colaborando, colaborando, a ver ARMYs, ARMYs, por favor, todos vengan al link, que está en la descripción. Se les agradecería demasiado, por favor, por favor. Ya está. Bueno, gente, ya me voy. Ya me voy, ya me voy. Solo quería, quería, quería dejar en claro que ustedes son ARMYs. O, u, 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 lo que sea, pero igual los amo. Bueno, cuídense. Ahorita hablo con ustedes, chicos. Ahorita hablo con ustedes. Chao. Mírense, gente, vengan al link que está en la descripción, acá abajito, ahí me pueden ver. Bueno, chao. Ya está, gente, ya terminé directo. Ya terminé directo. ¡Hola, P de Spring Peruano! ¿Cómo que Spring Peruano, amigo? Se me ha criado. ¡Oh, gente! ¿Sabes lo que me da mucha risa?